La pobreza Estamos en un nuevo video Y estamos hablando de la pobreza La pobreza Y de la poesía Y la poesía Y de los infieles Oliver por ejemplo La poesía que este arma Para conquistar a la mujer Ese es inverso Conquistatela Dale, eso te acaba de decir Demostralo Dale Sin pena Dale, con aquellos podemos Por eso, con los suyos Con los suyos Ahora Pues si vos también Ni cuidado le pones ¿Cómo me pongo? Aprende el volteo, a ver Dale ¿Le dolió la espalda? Ya lo pongo nervioso Dígale culebra Haga una con la palabra culebra Ponzoñosa No hombre, no le des ideas Demasiadas astrales esas ideas Dale, vos tenés tu experiencia Vaya Demostralo tus conocimientos adquiridos No, esa poesía así como aquella de chiste o normal No sé La suya propia ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cómo vos conquistás a una mujer? ¿Cómo caen rendidas a tus pies? Tu modo es operandi Tu modo es operandi Dale pues Un par de palabras ahí Vos lo pones nervioso Vos lo pones nervioso Bueno, entonces Ahora es cuando Su momento ha llegado De brillar Brilla más que el sol Los ojitos de te colote Ah, ya comenzó Ya comenzó Dele pues Dele Ojitos de te colote Nariz de levante Orejitos de burro Pero ve a la ella A mí me está Está describiendo a la Alison Eso es lo bueno Eso es un punto a mi favor En mí no encontré ningún despegador Contigo Pero pensando en mi alma Estuvo buena No, miren Este, la verdad que El Alfredo enamora Tracémonos Me enamora con tu labio Mañana Alfredo, usted es pícaro Dice que no tiene novia Que no tiene hijos Miren Saber cuán Hasta Oliver había caído Juntos venían Y los dos venían bien bañaditos Vaya, miren ¿Qué es lo que tiene que ver? La cuestión ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? De verdad Gírame esa botella vos Que pues ni nos están pagando Pues sí Nos patrocinan o qué? Patrocinan El pollo Ah, el pollo Somos pobres Así que usamos promocionales Miren pues Ah, la pobreza Pero con orgullo Eso Pero no los promocionamos Ay, chica Solo usamos Con orgullo Vale, la cuestión Que estábamos hablando Que Alfredo Uno no sabe Pues como Alfredo tenemos Hace poco tiempo De haberlo conocido Y él dice No tener novia ¿Qué creen ustedes? No, yo sí le creo Sí le creo Que no tiene una Ah, que no tiene una Gran mujeriego No Son puñadas Pues no a la luz Ahora no tiene novia Tiene quedante ¿Qué es eso? De verdad ¿Y eso qué significa? Lo tengo en la luna No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es la melisa Tiene que saber? No sé No es lenguaje Entre amigas No sé Busquemos En ¿Oliver? Güey ¿Qué es quedante? ¿Qué es un quedante? No sé Decímelo ¿Dónde lo has oído? ¿Dónde lo has oído? En el tele Ajá Ajá Explicanos A mi Paco me venía a contar Ay Me cae a mí No Yo ni sé ¿Qué es eso? Pues estoy preguntando Yo No, en el llaverito Ay, bueno Mucha Pónganse de acuerdo Decirle a la teletubi Ey, sí se ponen apodos Qué barbaridad Cállate Marusha No, es ella ¿Cómo no? La lady Marusha No, o sea No Que hasta con cariño Bueno En cambio Popotiti Teletubi Con cariño También Es que sentir es una cosa Yo también me lo creo Va El cómo tomen las cosas Pues sí, Alfredo Vaya, entonces Mire, ¿cuántas mujeres tiene ahorita? No, 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 no Ah, mira Aquí en los videos Ah, mira La vicino de los conquistó ya Ah, de verdad Lo está negando Mira Sí ¿Y quién era el que estaba diciendo Que tenía tres mujeres embarazadas? Un bebé Cada una ¿A quién me amigas? Oye, en Oliver Están en proceso de adopción Así que Tres Tres El Paco y yo Más de los padrinos Así que ya Nuestro, ¿no? No Es que hoy no están pensando nada mal Yo a lo mejor río de que Oliver está en proceso de adoptar Vaya, entonces ¿Qué era lo que estabas diciendo vos al inicio del video? Estabas haciéndole una pregunta Ah, papá Papá Traigame una galletita, papá No, yo le estaba preguntando aquí a los susudichos A los varones A nosotros Eh, que sí ¿Qué hicieran ellos? Suponiendo batir en su pareja Y les dice que está embarazada ¿Qué hicieran? ¿Cómo reaccionaran? O sea Eso me están preguntando Entonces no sé ¿Cómo reaccionaron ustedes? No, tampoco No, normal Vos tenés tu pareja Vení Y este Ya tiene su tiempo de enamorca Pero igual No se han proyectado Enamoran No se han proyectado El amor Y sale embarazada ¿Qué hace? ¿Qué hace? Igual Vamos a tomar el de tres ángulos Para facilitar Con los papás ¿Cómo sería tu reacción En cuanto a eso? Con los papás Con los papás Ajá Le dirías Amo a su hija Le dirías Digamos una semana después De que te dieron la noticia O hasta que ya Se le note O te la robás Antes Ya me imagino Ey, suegro Le vengo a decir Que su hija está para acá La verdad No sé lo que pasó ¿Cómo era? Así habla esto Cuando rapea ¿Para esto? La verdad Ahorita Ni se dijo ¿Qué es porque? Preparate Le tenés miedo a eso No No Pero no sabes Cómo reaccionar Pero bueno ¿Y vos? Yo qué No Estamos hablando No, pero también Es que tú incluyes Ser inclusivo Vaya En tu caso ¿Qué hicieras Para si te das cuenta Que estás esperando un bebé? O sea A él le dijeras No, le tirase un puente Güey No, le tirase un puente ¿A dónde con tanta sinceridad? Pégale con eso en la cabeza Tal vez se le anivelan las ideas ¿Por qué? A las que se lo diría Fueran a mis tíos ¿Se lo dirías en el momento? O hasta que No, güey O sea Fíjate que yo Ahorita lo puedo decir Se los puedo decir en el momento Pero uno no sabe Si tiene valor Pero ¿Sabés qué cuenta? Muchas veces Cuando haces una pregunta Tu primera reacción Vos no sabrías Qué hacer, fíjate No, yo me pongo a chillar Ya me imagino Oliver Si salieras embarazado ¿Qué? ¿Qué? Que corrieran de la casa Si estuvieran embarazados Si yo saliera embarazado Busca Paco Sí, yo te apoyo Viejo Vos sabés De hecho Quiero poner yo Como una asociación Embarazados anónimos Pues ni tan anónimos Hay papás Que corren a las hijas Sí Yo siento que mis hijos No harían eso Solo me den una buena Verdeada Todavía Y no me corren El ley no pasa El ley no pasa Vaya Un botón para regular El volumen O algo La oreja No, porque después les cuento Después les cuento El chiste del marciano Con la oreja ¿Quién se puede El chiste del marciano Con la orejita? ¿Cuál? Ahí después los cuento Dale Dale De que si mi novia salía embarazada Pues primeramente hay que hablar seriamente Después con su papá Y yo la Y después Tocas el legrenche Llevasla para la casa Ah, el único Bueno, buscar Asilo Ajá Se ve por donde la suegra Cabal, para que lo mantenga Al menos tiene la idea Pero le falta un poco de redacción Ajá, Cabal ¿Y vos? No lo había pensado ¿Qué será? Ay, no sé No, ya Me va a poder chillar Calmala Les recuerda a mí Hace tiempo Cueto Aquí no oímos nada A ver ¿Qué dijiste? No, pues la verdad Ay, no No, yo creo que primero Solo comentaría Obviamente A una persona cercana A mí Y después obviamente Que te dijera Habría que hablarlo con la persona Pues sí Ver qué piensa Y no te contesta la llamada ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? No, no, no Y acá la llamada Es... Es bloqueada Es bloqueada Su llamada será tremenda Solo una vez para sonar Y ahí ya no va a sonar Cradon le informa De que este número Está fuera de servicio No estoy disponible Y después hablo con los papás ¿De quién? ¿Tú hijo o de... De ellos Si no le va a contestar a llamar Y llega cantando Y va a ser abuela De un excelente papá Que ya va llegando a Guatemala Oliver, ¿no? Vale, entonces ese es tu punto de vista En la situación Así es, entonces La preguntadora es preguntada Es cuestionada La cuestionadora es cuestionada ¿Qué hicieras si estuvieras embarazada? Pero bueno, ¿cómo? Pero no como la gallina ¿Qué hicieras si embarazadas a alguien? No, no viste el video tampoco ¿Qué hicieras si embarazadas a alguien? Pues ver primero No, no, no ¿Qué es el primero, bebé? De primero que no sea menor de edad Porque me voy a meter presa ¿Qué importa? Y que sea mío, de verdad Y que sea mío No voy a hacer una prueba de maternidad No, ya, en serio Usted Se va a agarrar a ese lado Pues Vaya Analizar la situación Asegurarme de que sí Sí, es seguro que estoy embarazada O sea Nada de falsas alarmas Ya con un... Ya estamos diciendo Si estás embarazada Bueno, si te haces sospecha Y ya se empiezan a alarmar Exacto Ajá, cuando Tiene lógica Puede haberse embarazado psicológicamente Estoy viendo el dato certero Hablar con mi pareja ¿Qué halla va por México? Espérate Va llegando a Estados Unidos El mojado tiene ganas de secarse Pero si él es como así como un mago Y te contestaba a la mujer No te contestaba a mí ¿Qué haces tantos años? Yo creo que ya le pasó Por eso lo está diciendo Y si la persona no se hace cargo Pues no importa Porque para eso yo puedo trabajar Entonces como que ¡Mamá luchona! Por eso Y pues yo sé que mis papás se van a enojar ¡Ja! Sí, hombre Se van a poner Pero no me van a abandonar Pues ya estás viejita ¿Cómo me van a abandonar? Ay, sí Pero después al tener la mínima oportunidad Ya de irme con la estructura Y o sea Hacerme independiente Ya, ajá Tener la oportunidad Porque acuérdate que vas a estar solos ¡Fuímonos Bartolo! Acuérdate que vas a estar solos Y es un proceso en el que quieras Si no necesitas apoyo Así que mi consejo es Si están pasando por esa situación Hablen No carguen con esa cruz solos Exacto Porque no, o sea Siempre necesitamos No se queden callados Y saber también ¿A quién le vas a pedir un consejo? Ajá No a cualquiera ¿Por qué? No a cualquiera Güey, ya te vamos a quien decir Yo respeto Yo respeto Los diferentes puntos de vista No nos vamos a meter tanto en el tema Creo que entienden Pero Yo En lo personal Creo que A pesar de todas las dificultades Sería incapaz de atentar contra Un fruto Exacto Pero como les digo Para gusto los colores Pero sí Busquen Tamaños y sabores Y para la decisión que tomen Busquen ayuda de las personas No, saber a quién le vas Porque no vas a llegar a pedirle un consejo A alguien que puede Ha sido un fracaso en su vida Vos sabes de diferentes veces Que la ha regado Ajá Entonces sino que alguien que vos consideres Que te va a dar también un buen consejo Porque atentarían tanto con Con tu salud Como con la de tu bebé Claro, muchas veces Muchas consecuencias más Que pueden traer las maldiciones Así es Bueno, entonces ahí está El tema de hoy Yo me estaba haciendo llorar Debate con Nacho Tiene alcohol Le he volado Bueno, entonces ahí están Los puntos de vista De los muchachos Ey, ¿y tu punto de vista, cámara? De verdad No te venden los pasos Vaya, miren, yo Si quedara embarazado No, la verdad yo soy estéril Mucha, así es que No es como bien Vos callate Vos callate Te puedes saltar Te puedes saltar Ey, mira pues Este es estéril Que hay un montón de paquitos En toda la colonia Pues sí No, ya Oliver sabe lo que yo hiciera No, no, no Mira Esa es la baticueva, Oliver Sí, quizás Eso es demasiada responsabilidad Yo le tengo miedo a eso Le meto turbo al Honda Sí Saludos, bendiciones Cuidan, era una broma Ya vieron No les convengo No les convengo Además que soy estéril Bye, bye No les convengo No les convengo No les convengo No les convengo No les convengo